Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana de Nadia Fallas, tengo 11 años. Yo descubrí la música participando en un coro con mi papá. La música para mí significa disciplina y superación. La pieza que interpretaré esta noche expresa fantasía de amor compuesta por Freddy Chopin. Gracias a la música, yo le agradezco a la música porque gracias a ella he podido descubrir mi talento y mi pasión por ella. Gracias, música. 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 Gracias, música.